Y para no quedar, o dejar que la gente diga que no participamos porque encima nos dijeron y obviamente para continuar dando el mensaje de cambio y de hacer las cosas bien, nosotros hemos venido a presentar ahorita a esta reunión al presidente de la federación, a Erwin Romero en nombre de Oriente Petrolero que vendrá a participar en la comisión de selecciones. Para nosotros es un mensaje de lo que ustedes están esperando, que participen caras nuevas y en el caso de una comisión de selección se tiene que poner gente que jugó al fútbol y que es el caso ahora de Erwin Romero que está participando en una dirección municipal de deporte. ¿Quién viene con un nombre en la libreta Oriente de un posible técnico? No, nosotros hemos estado escuchando pero coincidimos mucho en lo que se está mencionando y sobre todo tiene que ser nacional. Bueno, sorprendido no del todo porque siempre hemos estado apoyando a Oriente a la dirigencia y ahora estoy pues como representante en el comité de fútbol de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Quién hizo la invitación a Chichi? Directamente el presidente, porque sí hemos estado colaborando en la comisión técnica más que todo. Ahora en esta reunión, ¿qué han sacado? ¿Qué conclusiones hay? Estamos trabajando, estamos trabajando para no equivocarnos, creo que hay una responsabilidad grande tener un técnico ya de la selección. Obviamente el tiempo nos apura pero también hay que trabajarlo bien. Bueno, hay técnicos nacionales y obviamente siempre hay propuestas de técnicos extranjeros pero yo estoy por el nacional, no hay nombre todavía. Nosotros queremos oficial porque eso es estar interino, sabemos que la premura es un pastor en contra nuestro pero hay que tomar las cosas también en serio, por eso estamos en un cuarto intermedio.